¿Alguna vez te has preguntado cómo funcionan los coches híbridos? En este video, veremos cómo se combina el motor eléctrico con el motor de gasolina para proporcionar potencia a las ruedas. Comencemos por entender los componentes principales de un coche híbrido. Al igual que en los coches tradicionales, los vehículos híbridos están equipados con un motor de combustión interna. Este motor proporciona potencia para propulsar el vehículo y es responsable de generar electricidad para cargar el paquete de baterías. En ciertas configuraciones híbridas, este motor está diseñado para entregar potencia a velocidades más altas y cuando se requiere potencia adicional. Pero generalmente es más pequeño que el de un coche convencional con motor de gasolina. Puede variar de alrededor de 1 a 2.5 litros, con una potencia que oscila entre aproximadamente 60 y 150 caballos de fuerza. Y el par puede variar de alrededor de 80 a 200 newton metros. Además del motor de combustión interna, los coches híbridos están equipados con un motor eléctrico. Este motor es alimentado por un paquete de baterías y es responsable de proporcionar potencia, especialmente durante la conducción a baja velocidad o durante una aceleración ligera. El motor eléctrico en un coche híbrido opera a un alto voltaje, típicamente en el rango de 200 a 400 voltios. La salida de par del motor eléctrico es generalmente alta, ya que los motores eléctricos proporcionan par instantáneo. El corazón de cualquier coche híbrido es su paquete de baterías. Este paquete consiste en una serie de baterías más pequeñas que almacenan energía eléctrica. Estas baterías son típicamente baterías de iones de litio. Sin embargo, estas baterías se han vuelto más populares en los últimos años, debido a su mayor densidad de energía y menor peso, lo que permite una mejor economía de combustible y un mayor alcance de conducción. Ahora, echemos un vistazo más de cerca a cómo funcionan juntas. Consideremos tres modos. Modo eléctrico, modo de potencia y modo de generación de energía. En el modo eléctrico, el motor de combustión interna está apagado y el vehículo funciona únicamente con energía eléctrica. El dispositivo de distribución de potencia desacopla el motor de combustión interna de las ruedas. El motor eléctrico toma energía del paquete de baterías para impulsar las ruedas. Este modo propulsa el vehículo de manera silenciosa y emitiendo cero emisiones por el escape. Este motor es ideal para la conducción a baja velocidad, como en áreas urbanas o en tráfico de parada y arranque. Proporciona una solución eficiente y ecológica que ayuda a reducir el consumo de combustible y la contaminación del aire local. El motor eléctrico proporciona par instantáneo y es más eficiente para la conducción en ciudad a baja velocidad, donde los motores de combustión interna son menos eficientes. A continuación, exploremos el modo híbrido, donde tanto el motor de combustión interna como el motor eléctrico trabajan juntos para proporcionar potencia. Cuando se requiere más energía, como durante la conducción a alta velocidad o una aceleración repentina, el motor de combustión interna se activa. El motor genera potencia al quemar combustible, lo que proporciona energía para propulsar el vehículo, y también genera electricidad para cargar el paquete de baterías. El dispositivo de división de potencia ajusta la velocidad de rotación y la distribución del par entre el motor y el motor eléctrico. Esto permite una mezcla eficiente de fuentes de energía, según las condiciones de conducción y las demandas de potencia. El motor de combustión interna opera de manera eficiente, a velocidades más altas y demandas de potencia, donde los motores eléctricos son menos eficientes. Por último, tenemos el modo de generación de energía, que entra en juego, cuando la potencia del motor excede la necesidad inmediata. Hay dos tipos de generación de energía, una del motor y otra del frenado regenerativo. Aquí, el dispositivo de división de potencia conecta el motor de combustión interna a un generador. Este exceso de potencia se convierte en electricidad, recargando el paquete de baterías para su uso posterior. También se genera electricidad, a partir del frenado regenerativo. Cuando aplicas los frenos en un coche híbrido, el sistema de frenos regenerativos activa las ruedas, en rotación durante el frenado o la desaceleración. Hacer que el motor eléctrico actúe como generador, convirtiendo la energía cinética del vehículo en energía eléctrica. La energía capturada a través del frenado regenerativo ayuda a recargar el paquete de baterías, aumentando la energía total disponible. En general, el motor, el paquete de baterías, y el motor de combustión interna trabajan colaborativamente, para proporcionar la adecuada potencia, según las condiciones de conducción y las entradas del conductor. Esta combinación de componentes permite a los coches híbridos lograr una mejor eficiencia de combustible, reducir las emisiones, y mantener un equilibrio entre las fuentes de energía eléctrica y de combustión interna. Gracias por ver nuestro video sobre coches híbridos. Si encontraste útil esta información, no olvides dar, me gusta, compartir, y suscribirte a nuestro canal para más contenido interesante.